Noticias relacionadas que hicieron los Fernández Ochoa hasta que denunciaron 11 días con Blanca desaparecida ¿Por qué tantos españoles confundían a Blanca Fernández Ochoa con Arancha Sánchez Vicario el juramento de los Fernández Ochoa? Para ocultar hasta el final los problemas de Blanca la capilla ardiente de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa se instalará este sábado en el tanatorio de Cercedilla y permanecerá abierta durante 12 horas El cuerpo de la deportista llegó a la localidad de la sierra alrededor de las 18,30 horas del viernes tras haber salido del Instituto Anatómico Forense de Madrid De momento están llegando a Cercedilla los familiares quienes desean esparcir sus cenizas en una ceremonia íntima en el macizo de Siete Picos, en la sierra de Guadarrama Siempre y cuando el juez les dé autorización para la incineración de sus restos ha indicado la hermana de la deportista fallecida Por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Miguel Peña, ha indicado que dedicará parte del personal a la ceremonia Con la colaboración de la Guardia Civil de Cercedilla, y que han comunicado a la delegación del gobierno en Madrid que se va a realizar ahí el sepelio, por si pudiesen necesitar más efectivos No creemos que sea necesaria más ayuda que la prestada por los cuerpos de seguridad del estado, ha remarcado el regidor Blanca parece que en alguna ocasión le dijo a sus hijos que quería que esparcieran sus restos en Siete Picos Lo queremos hacer en familia, con una bonita excursión entre risas, que era lo que Blanca le gustaba Ha dicho esta mañana a los periodistas Lola Fernández Ochoa La empresa de servicios Funerario Salvia, con la que colaboraba en Causas Solidarias la esquiadora Se ha hecho cargo de forma altruista de todos los gastos del sepelio Algo que le ha agradecido la familia Papa Lola Fernández Ochoa